Donde la luz apenas puede entrar Y la maldad me hace más fuerte Libertad es un sueño para mí El tiempo no, no marca el reloj Voy caminando por el filo de la muerte Sin darle cuentas a nadie Un infierno cruel puede estar Muy cerca de ti A tu alrededor, ¿sabes qué? No queda mucho tiempo Presas de una fe Me dirá Estás cerca de ti Nadie puede oír Pues tu voz Es el reino del silencio Te maldigo a vivir en soledad Arverás ahogada en tus lamentos Víctimas de tus propios demonios Suplicar no sirve para ti Voy caminando por el filo de la muerte Sin darle cuentas a nadie Sigo rezando para que esto se acabe Mal vivo mi sufrimiento Un infierno cruel puede estar Muy cerca de ti A tu alrededor, ¿sabes qué? No queda mucho tiempo Presas de una fe Venirán Estás cerca de allí Nadie puede oír Por su voz Es el libro del silencio Quiero salir De este oscuro infierno Donde la ley Le impone el más fuerte Un infierno cruel puede estar Muy cerca de ti A tu alrededor, ¿sabes qué? No queda mucho tiempo Presas de una fe Venirán Estás cerca de allí Nadie puede oír Por su voz Es el libro del silencio Venirán No queda mucho tiempo Gracias por ver el video